¿Buscas una preparatoria que te permite estudiar en un ambiente dinámico, práctico y con gran calidad en sus programas académicos? Te invitamos al CBETIS 92. Todos nuestros programas se basan en un 70% de práctica y un 30% teoría. Además, el CBETIS 92 te permite cursar tu bachillerato y al mismo tiempo una carrera técnica. Te invitamos a conocer nuestra oferta educativa. Contabilidad. Serás capaz de trabajar en una empresa y dirigir sus finanzas, facilitar la toma de decisiones al momento de invertir su capital. Actualmente, el avance tecnológico hace mucho más interesante el análisis económico. La negociación con bancos, líneas de crédito, análisis de los flujos de caja, estados financieros, inversiones, compra y venta de negocios. Servicio y hospedaje. Chiapas es uno de los lugares turísticos más importantes del país, por lo que esta carrera es una excelente oportunidad para cursar tu bachillerato, ya que te permitirá especializarte en las áreas como recepción, reservaciones, división de cuartos, caja departamental, teléfonos, botones, ventas, grupos y convenciones, banquetes, auditoría nocturna, habitaciones, atención al cliente, huésped, centro de negocios y áreas públicas, así como informarte de la oferta turística existente en nuestro país. Preparación de alimentos y bebidas. La carrera de técnico en preparación de alimentos y bebidas surge como una vertiente de la carrera de los servicios turísticos. Ofrece las competencias profesionales que permiten al estudiante preparar alimentos, bebidas, así como servir al comenzar. Además de aplicar tendencias de cocina nacional e internacional al innovar platillos, diseñar menús, estarás capacitado y serás un verdadero profesional en la planeación, producción, administración, operación de la preparación de alimentos y servicios dentro de la actividad turística. La carrera de técnico en soporte y mantenimiento de equipo de cómputo te permitirán realizar las operaciones de soporte y mantenimiento, ensamblar, configurar y reparar los equipos de acuerdo a los requerimientos de usuario y tipos de software y hardware. Terminando la carrera técnica, puedes continuar tus estudios como sistemas computacionales, diseño gráfico o programación. Técnico en informática. Serás capaz de instalar, configurar y administrar distintas plataformas tecnológicas relacionadas con el área de informática, cumplir funciones de desarrollo e integración de sistemas, aplicación de tecnologías web y levantamiento y análisis de requerimientos, apoyando y orientando los procesos de toma de decisiones ligadas al ámbito computacional. Mecánica industrial. Podrás dar mantenimiento a los sistemas de transmisión de potencia utilizando las máquinas y herramientas convencionales de control numérico, máquinas de soldar con arco eléctrico y ajuste de piezas mecánicas. Podrás adentrarte en la planeación, prevención, ejecución del mantenimiento adecuado de los sistemas mecánicos, hidráulicos y eléctricos. Laboratorio clínico. Esta área te permitirá formarte como un profesionista en las ciencias de la salud, capacitado para desarrollarte como futuro técnico que realizará diagnósticos clínicos, utilizando tus conocimientos en microbiología, hematología, bioquímica, parasitología, inmunología y anatomía humana mediante prácticas de campo en los laboratorios con infraestructura avanzada. Ofimática. Serás un hábil profesionista en los recursos de una oficina en el manejo de procesadores de texto como Word, Excel, PowerPoint. Manipularás los sistemas de datos, elaboración de páginas web, así como distintos sistemas operativos. Preparación de alimentos y bebidas. Sistema autoplaneado y semiescolarizado. El sistema semiescolarizado te permite continuar tus estudios en nivel medio superior, cursando tus materias los días sábados. Sí, yo soy la profesora Lucía Enriquez Luna, encargada de la especialidad de alimentos y bebidas. Esta área que se está ahorita impartiendo es de suma importancia para los jóvenes, puesto que ellos pueden continuar con sus estudios los sábados, si es que ellos quieren seguirse preparando para la universidad, ya que entre semana muchos de ellos están desempeñando un trabajo. En el área de producción de alimentos y bebidas, ellos aprenden las bases culinarias, las bases culinarias como son cortes, fondos, salsas que a ellos les permite preparar un sinnúmero de platillos y un sinnúmero de bebidas. Bueno, yo veíamos Sergio Sánchez antes, cuando yo escogí estudiar el semiescolarizado, por lo mismo de que yo trabajo, tengo en mi tapicería y no me da tiempo estudiar entre semana, y por lo mismo también tengo mi familia, y por eso dijimos lo que es el semiescolarizado, porque es más apropiado para mí. El CBETIS 92 es una institución ejemplar. Todas nuestras aulas y laboratorios están equipados con los materiales y equipos necesarios, y con la mejor tecnología. Te ofrecemos programas y actividades culturales y deportivas. Contamos con canchas de fútbol, básquetbol, fútbol americano, voleibol, una sala audiovisual, una biblioteca con internet, dos cafeterías, cuatro canchas deportivas, y una sala de usos múltiples. Ven al CBETIS 92. ¡Los invitamos al CBETIS 92! Por su excelencia académica. ¿Por qué es la mejor? Porque las alegrías se multiplican. ¡Por cinco! Porque tenemos la escuela más grande desde aquí. ¿Por qué es la que estás preparada? Cer Inn provecho. La escuela más grande desde aquí. Contra el CBETIS 93. Es parte de la NCAA, tractante de la Oficina Minaении, y宮, que XXXaniese y centenario. FIERNIC pictures, la parte del C pueden darse de abajo con todos los beneficios, Gracias por ver el video.